...y cuide a los pequeñitos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡That was awesome, an' it! ¡I was scared with the lawns! Is there another slide, please stay there No, I don't think there is, no ¡Bien! Bien, vamos... Para su seguridad, permanezca sentado y mantenga las manos, brazos, pies y piernas dentro del barco y cuide a los pequeñitos. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¿Estás listo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se parece que estamos cerca de la agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ifikard! ¡ Olha! ¡Roblox! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¿Estás bien?